Gracias por continuar con nosotros. Es importante los procesos de esterilización de animales en la ciudad de Cartago. Esto también previene el tema del maltrato, aunque no se justifica que si veamos un animalito en la calle lo vamos a maltratar. CNS Noticias dice no al maltrato animal. Evitar el maltrato animal, que perros y gatos sigan muriendo en las calles por falta de ayuda, es lo que busca la Secretaría de Salud y la Asociación Defensora de Animales con las esterilizaciones. Esta es la lucha de la Asociación Defensora de Animales durante muchísimos años, donde siempre hemos querido que se minimice la población canina y felina. Es así como por intermedio de la Secretaría de Salud hay 340 esterilizaciones aprobadas. O sea que ya la administración también hizo pues como se concientizó de que esto es importante y que los animales también juegan un papel dentro de una administración. Y en esta administración con el doctor Carlos Andrés Londoño Zavala pues hemos tenido la gran suerte de que él nos ha colaborado y se ha vinculado y verdaderamente ha hecho un compromiso muy fuerte diciendo que los animales en su administración van a jugar un papel muy importante. Es así como por Secretaría de Salud y obviamente hay que resaltar a la doctora Gloria Cirley que es la Secretaría de Salud que también se ha empecinado y se ha preocupado mucho porque estas esterilizaciones se hagan en los barrios más marginados. Mire Julio, hay que aclararle a la gente que estas esterilizaciones no son para barrios como Prado Norte, en fin, esto es para barrios marginados. Ayer estuvimos en Nortez donde se hizo una esterilización de 30 caninos y felinos. Fue exitosa, la gente quedó muy contenta y probablemente la semana que entra nos iremos para el barrio La Primavera donde ya hemos hecho el censo. Las esterilizaciones se llevarán hasta finales de este año buscando que las personas también sean responsables con sus animales y de esta manera se evite el tema del abandono de los perros y gatos en las calles. La Policía Nacional en búsqueda de estar más cerca de las mujeres de Colombia que han sido vulneradas en sus derechos se encuentra liderando la línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia 155, donde personal policial especializado se encuentra dispuesto para brindar información clara y completa sobre los derechos de las mujeres, así como para orientar sobre la forma de hacer una denuncia, tipos de violencia de los cuales pueden ser víctimas una mujer, así como procedimientos para obtener atención jurídica y en materia de salud. La orientación será 24 horas del día, el servicio gratuito. Las mujeres serán atendidas por profesionales en las áreas del derecho y psicología. Se puede acceder a través del número 155, desde cualquier operador de telefonía fija o celular sin costo alguno. Además, el comando del Distrito de Policía Cartago, bajo liderazgo del señor Teniente Coronel Javier Pineda, pone adicionalmente a disposición la línea de WhatsApp 311-784-9513 y la línea fija 210-6052, donde también podrán interponerse este tipo de denuncias o cualquier otra si fuera el caso. El objetivo es reducir los casos de feminicidio que en toda la comarca se han venido presentando y que desde el comando del Departamento del Valle del Cauca han querido hacerle frente a este tema, ya que la gobernadora está también interesada en que las cifras disminuyan. La veeduría en salud tiene las puertas abiertas. Emma Vélez, nuestra veedora en salud, precisamente hace la invitación a la comunidad y recuerda que están ubicados en la carrera octava con calle 15. Oficialmente quedó conformada la veeduría en salud de una manera más organizada, donde Emma Vélez, en esta oportunidad como presidenta, podrá contar con el apoyo de otras personas que se han unido a esta causa y en la que durante varios años tuvo que luchar sola. Una invitación a la comunidad para que se acerquen a las oficinas de la veeduría en salud, las cuales están ubicadas en la carrera octava con calle 15 esquina. Es imperdible, o sea, por donde quiera que lo mire va a ver la esquina de la veeduría, donde usted va a ser atendido con mucho respeto, con responsabilidad y con prontitud para darle solución a los temas de salud. Cinco personas se integran a la Junta Directiva de la Veeduría. En días pasados me di a la tarea de reestructurar la veeduría, a pesar de que la gente es muy reacia a pertenecer a las veedurías, ya que recuerdan que nosotros trabajamos por amor a la comunidad, haciendo un tejido social. Aquí no se recibe ninguna contraprestación monetaria, es más, ni siquiera las hojitas de papel en que hacemos los derechos de petición o las tutelas. Todo esto lo conseguimos nosotros, pero sin pedirle a nadie para no comprometernos ni en temas políticos ni nada que se le parezca. Quedamos conformados después de una asamblea que se hizo donde asistieron más de 35 personas y pues eligió la nueva junta donde la comunidad vuelve y nombra a Emma Vélez como presidenta, en la secretaría queda el doctor Pedro Diego Mantilla Moreno como vicepresidente, en la secretaría queda el joven William, el grupo del LGTBI, como vocales queda Liderman Gómez, Restrepo Gómez y Aura Marina Candela. Son personas que van a estar aquí rotándose para darle continuidad a todo un día de trabajo con la veeduría y van a estar acercándose a la comunidad para que sean escuchados y van a ser atendidos. Fuera de esas cinco personas que conformamos la junta directiva, quedan más personas de la comunidad, ya que asistieron de la comuna 1, 2, 4, 5, 4, 6, 7. Las personas podrán acercarse a la oficina de la veeduría en la carrera octava con 15 esquina y llamar desde allí a las entidades de salud para sus citas y consultas. De igual manera pueden comunicarse a las líneas 210-5105 o 312-809-1562 y 315-465-1183. A esta hora registramos una información comercial, tiene que ver con esos 14 años que está cumpliendo el Cartagaso, Cristalería del Cartagaso, en nuestra ciudad y que lógicamente tiene muchísimas ofertas para nuestros televidentes. Aquí las presentamos. Desde que empezamos ya, como usted lo dice, hace 14 años, empezamos en un local más pequeño y como pueden ver ya, el almacén se ha ido agrandando gracias a los clientes que tenemos aquí en Cartago y Norte del Valle. Desde que se abrió el almacén hemos estado con muy buenas promociones, ofertas. Como pueden ver, tenemos desde el 20, 10, 20 y 30% de descuento y hasta un 50% de descuento y así nos hemos sostenido. Aquí pueden encontrar desde ollas, todo lo que es línea para el hogar, la cocina, lencería, cortinas, licuadoras, ollas arroceras, de toda variedad tenemos acá, manejamos. Invitamos a toda nuestra ciudadanía aquí en Cartago y Norte del Valle para que empezamos desde el 27 y vamos hasta el 4. Hasta el 4 son las promociones para que se acerquen. En todos los productos, sí. Desde un 10% hasta un 50% de descuento. Carlos Eduardo Marín Rueda, presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Cartago, hace un balance de lo que han sido hasta el momento la realización de las sesiones en la entidad edilicia, también habla de los diferentes proyectos de acuerdo y aquellos que se han aprobado hasta el momento. Los proyectos de acuerdo que se erradicaron a la Secretaría del Consejo Municipal por parte del Ejecutivo fueron básicamente cuatro. Uno, lo que tiene que ver con teléfonos de Cartago y la parte accionaria que tiene el municipio de Cartago allí. Dos, el tema de las zonas azules. Tres, lo que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A. y el cuarto fue un tema que alude a lo que tiene que ver con los ediles del municipio de Cartago, su seguridad social, que sean afiliados a riesgos profesionales de conformidad con lo establecido en la Ley 1551 del año 2012. Yo pienso que se le hizo un estudio amplio y suficiente a estos dos proyectos de acuerdo, proyectos de acuerdo muy importantes para el municipio de Cartago. El que tiene que ver con las zonas azules, las facultades que se le entregan al señor alcalde para su reglamentación. Pienso que por parte de los honorables concejales y del señor ponente se hizo un estudio con seriedad, con mucha responsabilidad. Es un tema, considero, de trascendental importancia para la ciudad del municipio, para el municipio de Cartago. Lo que se propone por parte del señor alcalde él solicita facultades para entregar en concesión, en operación, el Aeropuerto Internacional Santa Ana. Ayer se cursó primer debate legal y reglamentario al interior de la Comisión de Institutos o Comisión Tercera del Consejo Municipal, que es la comisión encargada o la competente para conocer de este asunto en su primer debate. Y la próxima semana ya se le estará, Dios mediante, dando segundo debate a este proyecto de acuerdo que presentó el señor alcalde del Consejo Municipal. Bueno, también se solicitan facultades por parte del señor alcalde del Consejo Municipal. El señor ponente, el concejal Alfredo Duque Valencia, en un estudio juicioso, él solicita una información detallada con relación a la contabilidad, a la parte presupuestal financiera de teléfonos de Cartago. Él aduce dentro de la sesión plenaria del Consejo Municipal que esa información que solicitan no se la entregaron, no fue posible tener esa información y en consecuencia se dificulta la elaboración, la estructuración de la ponencia. Este proyecto de acuerdo no se le dio trámite o no se le dio curso en razón a que para el señor ponente fue difícil conseguir la información que se necesitaba para ello. Vamos a la pausa, cuando regresemos más informaciones de interés estaremos ampliando la noticia de la mujer que lamentablemente prostituía a sus hijas en la ciudad de Cali. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!